Revisión de la guerra Revisión de la guerra Revisión de la guerra Revisión de la guerra Se pusieron a un lado Nada porque yo le dije Yo le dije a Seu que queríamos rayos Cuando estuviéramos en la ploma zona Hola Epa que es solo enemigos Dale yo los cubro de la guerra Contacto Contacto En la casa a la izquierda Lo tengo cubierto puede avanzar Copy copy No mataron No mataron Under fire Hay más Por la izquierda hay bastante rojo No mataron 0-8-2-0-2-1 Ready Medic Revisión de la guerra Adereza Adereza Contra que no estuviéramos enemigos Ehhh Tengo visual de Dos artilleros estáticos Carlos Carlos Si puedes encargarte de dos Te moviliza de posición Para que no permanezcan en el mismo sitio Eso es lo que estoy tratando de hacer Ok Erick Erick no va a espabonear más gente Ok En algún momento se les van a acabar Y va a dejar de montar gente en las estándicas O sea Yo voy a esperar a que se ubique Carlos Mira amigo Si lo tienes activo Métele marino Ya estamos un poco bajando Los enemigos están activos O están aquí cerquita Están muy cerquita No sé cómo No están Están en Como con 300 metros No vale Métele métele A tu el que veas lejos A tu otro métele Ok Ya lo tengo aquí Necesito que cubran la la montaña Mira muchachos Eh Eso es ese enemigo Avanzando Por las partes derecho Por las casas Por las casas Por las casas Abajo Desparan Desparan Están flanqueando del lado derecho Si Más o menos de la una Arriba 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 Está lanzado Está lanzado Está lanzado Está lanzado Está lanzado moi Vean Vean Me dieron Me dieron Me dieron Vean Me dieron y vean Me dieron Atento con la izquierda Que ahí está la para abierta Me dan Me dan Hay alguien que entró a esa casa a la derecha Que el electro limpieza Disparan a mis dos, no tengo visión ¡Under por! ¡Ten que ir por! ¡Ten que ir por! ¡Ten que ir por! ¡Ten que ir por! ¿El electro está bien? ¡Ten que ir por! Sí, pero tengo un Machin Gooner enfrente Una casa de dos plantas ¡Ten que ir! Norte cero prácticamente Carlos, repite No, hay enemigos a su derecha En las montañas En las montañas, en el bosque Buscan el bosque a la derecha Yo creo que tengo visión Tengo visión En las montañas, en el bosque ¡Los veo! ¡Allá uno! ¡Allá uno! Estamos entrando a campo de traviesa ahí Abatido Abatido Por la izquierda Avanza por la izquierda Paralelo a la carretera Jogue con el bosque No tengo visión Yo estoy viendo el bosque Yo estoy viendo Boca, moca, moca Lado izquierdo Avanza Lado izquierdo Lado izquierdo Lado izquierdo de la carretera No tengo visión Tengo visión Tengo visión Tengo visión Cerca de ustedes Tenis 7 metros Tengo visión Desde aquí Yo veo como esto Tengo visión ¿Dónde está el tuve? ¿Dónde está el tuve? ¿Dónde está el tuve? Estoy atrás Porque me mataron Por caída Ospi Estoy en R3 Estamos Estamos en R3 Estoy viendo hacia la casa ¿Qué dice? en la segunda planta, le voy a disparar, voy a ver si le pego dale dale listo le pegué, pero no lo maté ve la trazadora vieron la trazadora, le pegué tres tiros y no lo maté y él me mató con uno solo, bueno con dos y en un vehículo el mío, nadie avión avión mamá el juego este salieron salieron un tanque de mierda un tanque de mierda vamos rápido, rápido, tiempo récord empiezo 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 voy para esta casa a la izquierda voy para esta casa a la izquierda voy para esta casa a la izquierda limpio 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 3, vuelve a la forma limpio, limpio 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 15 20 cerca, 20 20 l en el sur a unos 10 metros 10 metros no lo batiste no jodas pana lo mate pero había otro ese que me mató fue Eddie seguro no 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 yo te mate con el que mataste de frente me mató fue uno desde lejos me mató fue uno desde lejos hay un enemigo por aquí cerca tirado en el ramo regroup 3 rallying awaiting orders hacia el sur ready for orders standing by standing by contact rifleman ready waning marico que un huevo para verlo ready for orders si tenemos que verlo que moría ¡Gracias! ¡Gracias!